en el país y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero este día es muy importante porque se creó a través, o sea que se declaró el Día de Europa por Robert Chutman, que es un ministro francés de Asuntos Exteriores, en la cual pronunció una declaración que lleva el nombre de este día y proponía la creación de una comunidad económica para integrar las industrias del carbón y de acero. Es importante, yo quería hacer como un repaso histórico importante de todo lo que ha sido esto, porque es importante para nosotros como país en el Caribe, en el cual hemos aprovechado los acuerdos comerciales como el EPA en diferentes aspectos y como el país, República Dominicana, que tanto lo critican, que tanto de un país pequeñito en medio del Caribe, ¿qué está haciendo República Dominicana? Pues realmente ha sido un puente importante para abrir comercios tanto de Centroamérica, Caribe, como para el continente europeo. Y como estos países, viceversa, han utilizado como puente, como un hub en temas de turismo, en temas comerciales, en temas también de cooperación, y se ha dado que ha crecido un 160% el comercio bilateral respecto al 2009, año que entró en vigor el acuerdo de República Dominicana y la Unión Europea en la región, con la región del Caribe. En el 2021 se alcanzó un máximo histórico de nuestro comercio bilateral por encima de los niveles de la prepandemia, con 3.400 millones de euros. Es decir, que República Dominicana se ha convertido en un importante proveedor de productos agrícolas orgánicos para los países miembros de la Unión Europea y también ha sabido diversificar las exportaciones dominicanas, en la que ha sobrepasado sobre todo el tema agropecuario, con un valor añadido, como es el tema de los productos orgánicos, una oferta variada con un crecimiento significativo en los temas industriales y manufactureros. También en materia de inversión, importante destacar los aportes que ha hecho la Unión Europea como bloque, representando República Dominicana, que representa el tercer mayor inversionista en la República Dominicana, y también en temas presupuestarios, en el pasado mes de febrero la Unión Europea apoyó a la República Dominicana con una donación de 303.107 millones de pesos para la implementación en dos importantes programas de políticas públicas dirigidos a impulsar el fortalecimiento institucional, la transparencia en las finanzas públicas, la gobernanza democrática y, en general, la satisfacción de la ciudadanía en los servicios públicos. Esto fue importante destacar, lo que haría, pues en el marco de este mes, que se están llevando diferentes actividades, pues reconocer los aportes que ha hecho la Unión Europea y como país nosotros nos hemos aprovechado. Cambiando de tema, en otro aspecto sí quería también agradecer la invitación y el que hayan tomado en cuenta y el que la Junta Central está llevando estas actividades importantes en el tema de la paridad democrática, que es la participación no solamente en espacios de decisiones, sino también la oportunidad de darle la participación a la mujer en la política. Y es que se celebró hace unas semanas la primera cumbre de mujeres políticas en el país, organizado por la Junta Central en el marco de los 80 años del voto femenino en nuestro país. Y ahí sí quedó claro que sí las mujeres están más interesadas en participar, que sí queremos participar y que sí hay mujeres, que es más de la mitad de la población dominicana. Y quería pues rescatar un poco esa organización en el cual se hicieron diferentes manifiestos, se debatieron diferentes temas y también se pudo crear un ambiente pues importante de reconocimiento, de participación y de conciencia del rol en la mujer en los espacios de decisiones más, en los espacios de política. Por otro lado, y no quería dejar pasar la participación del presidente Luis Abinader hoy ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué quiero cerrar mi comentario con esto? Porque es importantísimo que en momentos de tanta convulsión geopolítica, de tantos retos socioeconómicos que todas las naciones estamos enfrentando, porque también República Dominicana en un país en vías de desarrollo con tantas oportunidades ha sabido liderar la recuperación del turismo en el cual fuimos reconocidos por la OMT, la Organización Mundial de Turismo, como el país número uno. Pero en estos momentos, hoy, el mundo está mirando a la República Dominicana por la mejor gestión de la pandemia del COVID-19. Hoy, frente a grandes naciones, primeras economías, República Dominicana está haciendo ojo de noticias positivas en lo que tiene que ver, y ahí estuvo el presidente Luis Abinader liderando esta conversación y destacando los esfuerzos que también la ciudadanía dominicana fue parte esencial de esa buena gestión cumpliendo con el trabajo de salud pública, el poder nosotros voluntariamente irnos a vacunar. Señores, esto no es solamente un esfuerzo del gobierno, también un esfuerzo de cada uno de nosotros que cumplimos con las disposiciones de las autoridades de irnos a vacunar, de utilizar las diferentes medidas que se hizo aquí en el país. Y eso hay que reconocerlo a todos. Gracias. Yo también quiero agradecer a todos los dominicanos, al gobierno dominicano, por ponernos hoy en estos momentos en los ojos del mundo por la mejor gestión de la pandemia en temas de salud. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos nosotros. Muchas gracias. Una pausa, Franklin, por favor. Gracias.